La mañana de este 14 de febrero comenzó a circular en las redes un estremecedor video que refleja la situación de violencia que se vive no solo en uno de los estados de la República Mexicana, sino en el país. En la grabación difundida a través de la cuenta de Twitter Anonymous Sin Censura podemos observar a más de una decena de estudiantes de una escuela ubicada en el municipio de Apachingán, Michoacán, tirados en el piso mientras un enfrentamiento entre grupos organizados se da en las afueras. Según la descripción del primer video, el enfrentamiento se dio entre el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, y los Viagras. Aquí te dejamos la primera grabación. No es ninguna sorpresa que se dé este tipo de enfrentamientos entre diferentes grupos delictivos, sobre todo en el estado de Michoacán, en donde operan varios cárteles que se pelean por las plazas o el poder en distintas zonas. Usuarios de las redes sociales expresaron su enojo, pues aseguraron que necesitan que hayan más seguridad en los municipios del país, en donde el terror que causan los grupos criminales se apoderó de las personas. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!